...de diciembre del año 2021, aquí estamos acompañando a la comunidad de Puerto Libre, quienes piden la atención de la cantidad de desechos que están aquí en el vercedero de las aguas residuales, para que le hagan un mantenimiento, para que ellos tengan un servicio básico de lo que es la disposición final de desechos, comúnmente lo que nosotros llamamos la recolección de basura. Ahora, ellos tienen esas necesidades, imagínense cuando haya la crecida o la lluvia fuerte, que puedan inundar este espacio, incluso llevarse edificaciones como sus casas, todos los esfuerzos que han hecho. Entonces pedimos a las autoridades que mantengan esta área y que hagan su trabajo, porque esta es responsabilidad de la alcaldía de Caroní, mantener el servicio básico del desecho de basura. Gracias.